Bueno, estamos acá con dos vecinas de la ciudad de Junín que van a participar de la feria Caminos y Sabores. Así que bueno, Susana, comentanos un poco cuál es el trabajo al que vos te dedicás y lo que haces y lo que vas a tener la posibilidad de presentarlo allá en la feria. Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento familiar y hacemos blend de té en hebras. Nosotros compramos en misión este orgánico, verde, rojo y negro, que son los tres té que están, que figuran en el Código Alimentario Nacional para nuestro país, porque en el mundo hay montones de clases de té. Pero bueno, lo que se consigue en Argentina es rojo, verde y negro. Y lo compramos en junín, lo blendemos, o sea que lo mezclamos con diferentes productos, con chocolate, con menta, con arándanos, depende. Tenemos 11 y ya quizá la semana que viene podamos incorporar tres más que estoy preparando. Y bueno, en familia como lo preparamos, en familia lo vendemos y así vamos a Caminos y Sabores. Bueno, esta fue una iniciativa que, como decías vos, es familiar. Contanos un poco cómo surgió esta idea de empezar a hacer los tés. Bueno, esas cosas que empiezan porque te gustan a vos. A mí me gustaba tomar té, mi familia es una tradición de tomar té. En realidad en Argentina se tomó mucho mate, pero también es cierto que en todas las familias del interior siempre se tomó el té, preparar un jarro de té con una bombilla y pasarlo de sobremesa para tomar toda la familia era una costumbre que estaba arraigada mucho en el campo. Y bueno, y mi ancestro, qué sé yo, mi abuelo, yo lo aprendí. Y también como los tés de yuyo y esas cosas. Y bueno, me gustaba tomar y siempre mis hermanos que vivían afuera me traían. Me traían mezclas, cosas nuevas. Entonces un día se nos ocurrió decir, bueno, ¿por qué tenemos que traer todo de afuera? Si nosotros acá en Argentina tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos qué bueno. Y bueno, fue así que empezamos sin querer, como todas esas cosas que te van saliendo sin querer. Empezamos de a poquito a preparar y a la gente le gustó y nos acompañó. Y bueno, acá estamos ya hace ocho años que estamos trabajando en esto. Camino y Sabores creo que debe ser el quinto año que vamos. ¿Y cómo comercializás acá en la ciudad o en el interior el producto? Sí, acá en la ciudad vendo y en algunos locales. Y después viajamos nosotros, todo lo que sea la costa lo hacemos nosotros. Vendemos mucho en la costa. Y después son cosas que van llegando, ¿viste? Estar en la costa y estar en ferias como esta son una vidriera reimportante porque después la gente te llama y la gente te busca. Yo tengo clientes en Córdoba, tengo clientes en Esquel, en Comodoro Rivadavia, en Tierra del Fuego que llevo a través de cadenas de chocolatería que venden nuestro producto. Y bueno, son cosas que se van dando. Los lugares que no... Hay lugares que nosotros no tenemos distribuidores ni nada, entonces los lugares que vamos llegando, si son muy lejanos, es porque la gente nos llamó. De alguna manera nos conoció. Y si no, todo lo que es la costa o acá en Junín vendemos nosotros. Tal cual, como decías vos, por ahí una feria como esta es lo que te permite hacerte conocer por ahí tres, cuatro, cinco personas que no son mucho, pero para lo que es una empresa familiar como la de ustedes implica una venta importante y significa un crecer día a día. Seguro. Una feria como Camino y Sabores te marca un antes y un después. Te llama gente de lugares porque en realidad por ahí no es que la gente en el momento te dice o te pasan, te miran, se llevan un folleto y después te llaman de cualquier lado. Yo el año pasado hice clientes de lugares de Córdoba que ni conozco, de varios lugares que en este momento no me acuerdo. Pero bueno, sí, te conocen ahí y después se contactan, te piden una lista de precios, te entran en tu web, en el Facebook y bueno, establecer una relación comercial así. Bueno, y también es importante por ahí el apoyo del gobierno local para poder llegar a estos lugares. Ni hablar, ni hablar. Eso es importantísimo porque si bien es una feria que es muy importante, muy importante también son los costos que te lleva porque el stand es caro en relación a lo que uno, o sea, es caro en relación a la movida que tenés que hacer me refiero. Bueno, porque tenés que irte a vivir a Buenos Aires, estar cuatro días, llevar todos los productos en un transporte o llevarlos vos, es mucho, no podés cargar un auto y llevar. Tenés que pagar el stand, o sea, un montón de cosas que en realidad si fuera por el apoyo del gobierno local, a mí me hubiera resultado imposible hacerlo. Bueno, Mariela, contanos vos a qué te dedicás y cuál es el producto que haces. Yo soy ceramista y bueno, ahora me sumo con Susana y voy a llevar toda una línea relacionada con el té, lo que es teteras, tazas, jarritos, coladores, cucharitas, todo en cerámica artesanal, diseño, o sea, todo esmaltado, utilitario, que se puede usar tranquilamente, microondas, todo lo que, como una vajilla normal, la utilidad. Bueno, y comentanos un poco cómo te surgió esto de la cerámica y cómo arrancaste a trabajar. Bueno, yo me fui a estudiar a Buenos Aires hace años y bueno, hará ocho años que me dedico a la cerámica, también le vendo en Palermo, allá en Capital, en un local, diseño vajilla exclusiva y también en Punta del Este y en General Villegas. En Junín todavía no vendo, pero tampoco busqué, los tiempos de la cerámica necesitan mucho de la mano de la persona y bueno, nada, somos muchos trabajando para estos locales. Sí, te iba a preguntar eso, ¿trabajás sola o te les trabajás con un grupo? No, trabajo con muchos chicos de la Escuela de Arte de acá, que estudiaron el técnico ceramista, que bueno, así podemos llegar a las producciones, a las grandes producciones que nos piden, porque no deja de ser un producto artesanal. Bueno, y ahora, como decía, sumándote a Susana con la experiencia de ir a participar de esta feria, me imagino que significa mucho para vos. Sí, 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 total. Sumándome a Susana, me encantó la idea, nunca hay que decir que no, así que vamos a probar y a ver si volvemos con más resultados de los que ya tenemos. Bueno, y también, como le decía ella, el apoyo del gobierno local es importante para los emprendedores que por ahí recién arrancan o quieren crecer un poco más para poder salir adelante. Sí, sí, todo suma, todo suma. Sí, cayó la propuesta, es ponerse a trabajar ya, porque son cuatro días, la rural capital es monstruosa, la cantidad de gente que lleva, así que eso va a sumar seguramente.